Muy buenas a todos, soy Rata de Hielo y estamos en Black Ops 3, una partidita más, más Y otra vez el mismo mapa, cómo no, cómo no Ay Está arriba, está arriba, está arriba Está adentro Coño aparecía La aparición de minimapa, como que estaba por aquí Defendiendo, defendiendo ¡No! Qué malo soy, puta Me reventé a alguien ahí El mismo equipo de antes, así que... Colimos Lagas en el mismo sitio, los mismos puntitos esos... Esos bajoncillos que me da... Yo creo que es por el OBS, sigo diciéndolo, el OBS a mí me va de puto culo Ya saben que estoy aquí, la he cagado disparando a tope y hay un tío por detrás mía Había... La verdad... Perdemos B ninguna loco que me estaba matando el hijo puta qué pena loco aquí ya me mato antes así que y lo mate estaba dando pena pero el cabrón antes me mato al final lo tonto me da pena por el nivel sabe no por otra cosa sino por el nivel del tío que se nota que hace poquito que empieza a jugar y cuando la gente empieza a jugar pues no me gusta ni abusar ni ni que nadie abuse de ellos lo sigo diciendo no soy un pro pero matar a alguien que es menos que tú un cacho tío nivel 28 tío el pobre todos hemos pasado por ahí y aún así me siguen fornicando hay uno con el lanzallamas ahí tío me da hasta miedo salir ah pues no vale tirose allí quita para allá robó la tiro ahí porque yo que sé vale hay alguien allí que se hizo mucha pupita a la derecha arriba oh purificador listo vamos a purificar estas almas inmundas aunque lo queme vale 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 joder me lo destruyeron hijo de puta por qué me hacen eso necesito puntitos vamos hombre a 90 no termina la ronda no sé si guarda esto voy a tirarlo ya el dardo está en el aire atención se aproxima a los fondos ¡pum! ¡ay! esa mierda es la primera vez que lo he usado bueno prácticamente más que lo he usado dos o tres veces en en lo que llevo jugando este juego evidentemente ¿qué he entendido? aviones kamikaze no sé misiles no son misil así como un F-117 de esos vamos a tirar esto ¡ay! ah no me deja 10 segundos 12 segundos cabrones vamos coño 4 segundos me cago paquete de ayuda hostil encima talcom lista de blancos para Hellstorm ¿dónde? ¿dónde? ¡uh! dos bajitas dos son dos y de dos en dos tiro porque me tocó el enemigo aniquilado ¡ah! iba la vesper bueno tiraré tiro dos ahí por si cuando hay demasiado silencio así no lo sabía cabrón atención UAV de respuesta enemigo en línea perdemos 3 ¿otra vez? alfa asegurado paquete de ayuda hostil encima hemos perdido lo siento mi chupinaue voy sin hambre ¿eh? bien 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 cayó adelante ¡ah! mierda esa deja todo ahí todo tocado ¡no, tío! ¡ay! ahora me lo llevo llevo perdemos bravo hemos perdido B UAV hostil encima UAV aliado en camino ¿cómo sabe que estoy aquí? ¿cómo sabe que estoy ahí? a ver vamos a ver la cámara ¿y por qué la cámara aparece cuando estoy peleando directamente, tío? el tío sabía que yo estaba ahí y salió apuntándome ¡ah! ¡ah! joder no vale, vale, vale atención se aproxima un rolling thunder hostil ¡uh! no, tío pero si estoy debajo de un techo loco me voy a matar otra vez joder la máquina hay que reventarla ¿en serio? ¿tanto aguanto una máquina de esas, tío? cargador esto y un cargador de la otra, tío tanto aguanto tu puta madre con los explosivos, tío perdemos alfa atención se aproxima un UAV hostil tomamos T se aproxima un Felsor aliado ¡ah! sabía que estaba aquí el cabrón me dio el hijo de la gran chingata tomamos bravo ¡uh! ¡maldita puta! ¡muérete! la onda casi ha terminado más suerte a la próxima quémate por el camino primo ¡uh! ¡tito está! ¡bah! estaba hecho polvo ya ya estaba hecho polvo hombre, si pasa alguien por ahí tengo posibilidades de que muera alguien ¡ay! día 1 y al final menos más bueno, bueno 24-18 está bien no está mal ¿ves? positivo bastante bonito al menos ¡ay! lo mataste ok pues nada hasta aquí este video y ya nos vemos en la próxima si les ha gustado like si no les ha gustado dislike y nos vemos y nos vemos en el próximo